¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Heye Channel Y vamos a comenzar rápidamente porque ya se me está haciendo tarde Lo que pasa es que hoy iré a buscar a Emmanuel Y que viene a mi casa a pasarse un rato y grabar unos videos para subirlo durante la semana Entonces haré un pequeño corte y nos veremos allá Así que, vamos allá ¡Hola! ¡Hola chicos! Ya estamos aquí con Emmanuel, mi cómpis del canal de Heye Channel Y estaremos haciendo unos videos de vlogs que los iremos subiendo durante la semana Y también estamos aquí con otro invitado Muy especial Yo no sé, yo no sé, pero ya no tengo síndrome de edad ¡Qué gracia! ¡Claro! Ahora estaremos subiendo un video de retos Iremos a la calle con Emmanuel y Emmanuel Aibar Así que, vamos allá Le estaremos haciendo varias preguntas a las personas Tales como, cuántos colores tiene la bandera tricolor ¿Qué es un árbol genealógico? ¿Cuántos son? 9,099 más uno Eso es lo que él dijo Vamos a ver si trolleamos a unas cuantas personas Y... ¡Sígueme lo bueno! Estamos aquí con Emmanuel Y Emmanuel Del canal de Tiempo Libre Mira, mira quién tengo aquí A mi perro Ese es... Eh... Chopey 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 El perro más fuerte del mundo Que puede voltear hasta un tanque Yo creo que hay un video de alguien en inglés Sí, aquí De... Imitando Fotostambler Imitando Fotostambler Un hoyo aquí dentro Parra Emanuel tiene algo que decir Un documental con Emmanuel Aibar Documental con Emmanuel Aibar Su canal estará en la descripción Suscríbanse, ya estamos 190 Y con su apoyo seremos mucho más Una pregunta random a la persona Síganme ¿Cuántos colores tiene la bandera tricolor dominicana? Ah, sí, sí Mártalo con lo que usted sabe ahí No, 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 la bandera dominicana ¿Cuántos colores tiene la bandera tricolor? Yo no sé, yo no sé, jamás Ella es haitiano, hombre Yo soy haitiano Yo soy haitiano Yo hablo dominicano, pero soy haitiano ¿Qué onda? ¿Cuántos colores tiene la bandera tricolor dominicana? ¿Cuántos? Miren, la bandera tricolor, tricolor Déjalo otra vez ¿Cuántos colores tiene la bandera tricolor? Ok, perfecto ¿Cómo te tratas? Yo, estoy bien, gracias Queremos hacer una pregunta para el colegio ¿Qué es un árbol genealógico? No, no sé Pero métalo con lo que usted sabe ¿Cuál es el árbol genealógico? ¿Cuál es el árbol genealógico? ¿Cuál es el árbol genealógico? No, no, yo no sé No, yo no entiendo ese nápoño Pero tú dices, usted dice árbol, hay gel Ok, tiene mucha fruta el árbol genealógico Bueno, tiene mucha fruta el mango Ah, ey Ey ¿Y qué más? ¿Qué más? El mango, déjame ver La guanábana Excelente, sí, la guanábana ¿Y flora no ha hecho? Flora no Sí, la hecha de flora, pero De la flora que se produce el mango y la guanábana Ah, ok Está bien, gracias Ok Valentín Oh 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 Aquí ¿Qué es un árbol genealógico? Es un relenquio Un árbol genealógico Métalo con lo que usted sabe Allí similar Que usted ve aquí Es un relenquio No, no, no. ¿Una pregunta para las clases sociales? Si yo me la sé. Depende, depende, vamos. ¿Cuál es la pregunta? Si yo te la sé, te la contesto, si no te la dejo para otro día. ¿Cuántos colores tiene la bandera tricolor dominicano? ¿Cuántos colores? El blanco, azul, el rojo. Son tres. ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano? Buenas tardes. ¿Puedo hacerle una pregunta para el colores? ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano? Cuando yo tenía seis años, mi hermana tenía la mitad de tres años. Ahora que tengo setenta, ¿qué edad tiene mi hermana? ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano? Cuando yo tenía seis años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahora que tengo sesenta, ¿qué edad tiene mi hermano? ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es? ¿Cuál es la mano? Muy buena respuesta. Mirad. Como el que te da, me vas a esplir. Vamos. Vamos a. Cuál es la mano a la mano. Alonchín, alonchín Ahí, ahora dale Así Pero con más ánimo ¡Ahí! ¡Oh, hinchole! Ese no es mi canal pero no importa yo estoy aquí cogiendo la el celular No importa este canal es ¡Mio personal! Bueno amigos Les voy a mostrar mi casa pasen, acompáñenme Esta es la casa de Emanuel, miren, espero que sean bienvenidos, les enseñamos solo la puerta para que ustedes saben, es que eso es muy personal y eso, tú sabes. ¿Cuándo grabamos de la pregunta? Ahorita o no, chico Manuel. ¿Cómo tú me lo puedes poner? Emanuel, ¿cómo tú me lo puedes poner? Eso es Lava. ¡De Blor y Slava! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Pedieron todo! ¡De Blor y Slava! ¡El culo, agarra! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Paldió! 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 ¡Uno! ¡No! 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 ¡Mirame lo que me pasó por estar creyéndome en Spider-Man! ¡Spider-Man! 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 ¡Yo soy Spider-Man! Bueno amigos, ya terminamos el video. Así que se me rompió un plan. ¡Alice, baby! ¡Alice, baby! Espero que les guste este video. Ya saben, dale like y suscribirse. Compartir con tus amigos si te gusta. O si no, ¿qué es Emanuel Iberi? Le va a hacer. Cogemos muchísimo sol para hacer ese video. Así que por favor, dale like, suscríbase y activa la campanita. Y Emanuel, ¿qué tú vas a hacer si no te dan like? Ah, sí. Llego a ponerse por la noche y los voy a escribitear. Así que suscríbase. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Yo no puedo creer que si no se suscriben y no les... Ay, no, yo ni voy a decir algo. Es que si no se suscriben.